Música Llegamos a Tivoli, Tivoli, Tivoli Bueno, hoy día vamos a recorrer un poco Bueno, vamos a contar un poco De la ciudad Tivoli, conocido antiguamente como Tibor Es una provincia de la ciudad Roma Ubicada al noreste de la región Lazio Cuenta con una población aproximadamente de 56.542 habitantes Una breve y pequeña historia Según las crónicas del pensador y historiador del siglo I a.C. Dioniso a Licarnaso, diversas leyendas griegas antiguas establecen el nacimiento de Tibor Como se llamaba en la época clásica, a Tivoli Un siglo antes de la guerra de Troya Es decir, que los primeros pobladores de Tibor Vivieron en la zona alrededor del siglo XIII a.C. Esto de nuevo, según el relato de Licarnaso Pudieron ser los cículos originarios precisamente de Tebas En este dato, mejor dicho, Tibor es seis siglos más antigua que propia Roma Aunque a tal hecho no está demostrado Pero lo que sí se sabe ya Que en el año 446 a.C. aparece mencionado en documentos oficiales romanos Un siglo después se produjo la guerra entre incipiente poderosa Roma y los Tibortinos Estos últimos apoyados por los galos Aguantaron unos años hasta que en 335 a.C. Tibor pasó a formar parte de la República de Roma No obstante, la cual Tibor le conservó su nombre Para convertir en una población de retiro exiliado O emperadores como Adriano Este último emperador del siglo II d.C. Que él mismo mandó a construir Así que se puede considerar que Tibor durante un tiempo Fue corte imperial Así que les recomiendo Que vayan a visitar a Tibor Y van a descubrir muchas cosas bonitas Y bueno, les voy a ir informando Respecto de Tibor Que es un lugar muy, pero muy, muy bueno En torno a Roma hay muchos, muchos lugares Muy hermosos y con mucha historia Y les voy a ir contando paso a paso Y siganme Suscríbanse en el canal chicos Rocapía Gran fortaleza del siglo XV Y de nuevo mandado a construir Por un papapío Muy, muy bello Esta es una plaza de armas De Tibor ¿No Eli? Esta pequeña Esta es una pista de patinaje Ah, yo cruzo Oh, es una pista de patinaje Para los bimbos Para los bimbos de casa A la derecha y a la izquierda A la derecha y a la izquierda Lindo parque Los abuelitos sentados Fumando Estación de autos Acá Entradas Por allá tenían gran fontana de agua En fin Venta de ropa Ahí están los bares Bueno, o decir Cafetería en Perú O en otros países En fin Bueno, vamos a ir Con nuestro destino Continuamos Los lugares más interesantes Que puedas ver Están El teatro greco Al norte de la vila El ninfeo O el templo De venero Un poco al sur El criptopórtico Restos de un gran templo Abobedado La plaza de oro El teatro marítimo La grande terma Una de las tres termas De la vila Bueno, vamos a ir Un poco conociendo Cada uno de estos lugares Y espero que les guste El video Disfrútenlo Es súper lindo Espero que les guste Un negocio De objetos De recuerdos Para entrar a esta vila De este Se tiene que pagar Hemos pagado Trece oros Por persona Tienes que tener Tus grimpas Porque Te piden Antes de ingresar Y en fin Vamos a hacer un recorrido El día de hoy ¿Qué tal es? Y nos han dado Esta hojita ¿No? Para poder Este Recorrer Prácticamente Y aquí está El croce Para hacer un recorrido Todo el lugar Mire, mire Nosotros donde estamos En esta entrada Estamos Aquí Y aquí Vamos a empezar Acá Cada uno Tiene números Uno, dos, tres, cuatro Por cada lugar Que vas a hacer Hasta el punto Del final Ok Empezamos Aili Muy bonito En el siglo XVI El cardenal Hipólito II De este Hizo que Gran parte De los mármoles Y estatuas Se trasladara Para decorar Su propia residencia Que se dio Que se dio De residencia Temporal Para este Y posteriormente Para otros Religiosos Y miembros De la clase Alta Romana Destecada En el complejo Fuente Neptun De gran belleza Y en la zona central Cuenta con palacios Fuentes Varias termas Bibliotecas Teatros Templos Salas Para ceremonias Importantes Habitaciones Y prácticamente Eso es También Encontramos Acontecimientos O hechos Que marcaron La historia En cada año Como se puede Apreciar aquí ¿No? Bueno Hasta la actualidad En fin Hasta la actualidad 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 Bueno Nos entramos Acá al jardín Hay banquitas Para sentarse Para que puedas Sumar No tienes Tu alcohol Para que te limpies La mano Y una banquita Para los llardes Y aquí Mira Esa Esa Mi Eli Eli Ahí está Un lindo Pantil Nuestro moto favorito Los plásticos Ahí vamos Ahí vamos a regresar A Roma Ya me he olvidado Para que puedas Comprar ahí Tu agüita Tu sándwich Pero son dulces Cada uno Te cuesta Dos cincuenta Un euro Un euro Muy caro Muy caro Dos cincuenta Dos cincuenta Dos cincuenta Dos cincuenta Se decía Que a Adriano Le disgustaba El palacio Del monte Palatino De Roma Lo que le llevó A construir Este lugar De retiro Donde pasó Los últimos años De su vida Y desde Donde Se gobernó El imperio Como les he mencionado Después de Adriano Hubieron Claro Muchos Muchos De los cuales Fueron usados Por varios De sus sucesores Durante el declive Del imperio romano La villa Cayó En desuso Y quedó Parcialmente En ruinas Que luego Ya les Mencioné Que luego Fue reestructurado Por el Cardenal Hipólito Dos De este En fin Vamos Con la ruta Continuamos Con la ruta De los Gracias por ver el video. 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 Nuestro día se acabó y prácticamente hemos podido recorrer rápido. Prácticamente estamos contra la obra que tenemos que retornar a Roma. Bueno, los que quieren venir a este lugar pueden comprar su pasaje en Tiburtina. Los que vienen de metro A o metro C pueden hacer el cambio en la estación de términos. Así tomando el metro B en dirección a Tiburtina. Los pasajes de ida y vuelta en total son 6 euros. La entrada a este lugar 13 euros. Ya les he dejado. Espero que les haya gustado el video. Gracias. Suscríbanse en mi canal. Hasta la próxima.